¿Qué es Geraldine Bazan? Vivió uno de los años más difíciles de su vida, pues enfrentó el divorcio del padre de sus hijas y exeposo, Gabriel Soto, con quien estuvo más de 12 años y procreó a dos pequeñas, Elisa y Alexa. ¿Qué es Geraldine Bazan? No es difícil para Geraldine, como ella lo aseguró, ahora parece estar mejor que nunca y dispuesta a encontrar nuevamente el amor, pues podría estar saliendo con un galán mucho más guapo que Gabriel Soto. La actriz fue captada hace un par de días en las hermosas playas de Cancún en compañía de nada más y nada menos que Santiago Ramundo, el guapo actor que desde hace un par de meses dijo que estaba interesado en ella, pero negaron cualquier relación sentimental. Geraldine y Santiago lucieron sumamente felices y aprovecharon para lucir sus increíbles figuras y, a decir de muchos parecen unos jovencitos. Santiago se mostró muy cariñoso y atento en todo momento con Geraldine, lo que reveló que está más que interesado en ella, la actriz se mostró muy contenta de tener al galán a su lado. Recordemos que Geraldine y Santiago, de 35 y 34 años, respectivamente, se conocieron en 2017 y desde hace un mes se les ha visto juntos. ¿Qué opinas del nuevo novio de Bazán? Con información de TV Notas y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.